Y arrancamos nuestro bloque de estética con nuestra cosmiatra Cristina Caballero, bienvenida Cristina. Gracias Dali, ¿cómo estás? Súper bien y hoy vamos a hablar de un tratamiento novedoso que es CityProf, que está muy de moda y la gente habla mucho, yo no sé de qué se trata. Sí, es un tratamiento espectacular para nosotros porque es un tratamiento detoxificante, o sea, lo que va a hacer es oxigenar la piel en su máxima potencia. ¿Por qué le recomendamos a la señora usar ese tratamiento? Porque ella es de profesión arquitecta y está todo el día expuesta a la contaminación. Los tres principales contaminantes, como siempre decimos, son la atmosférica, los rayos UVA, UVB y también la doméstica. Entonces lo que nosotros vamos a hacer con ella, empezar el tratamiento, ya le limpiamos, ya tonificamos, vamos a preparar la mascarilla que yo les voy a mostrar. O sea, la novedad de este tratamiento es que tiene dos tipos de mascarilla, ¿sí? Sí. La primera mascarilla, lo que hace, les voy a ir mostrando, primero vamos a preparar, lo que hace esta mascarilla es oxigenar en su máxima potencia a la piel, ¿sí? Se mezclan dos principios activos, voy a poner por aquí, para que ustedes vean, no sé si en qué cámara puedo poner. Me están viendo, vos también, que ya el director de cámara se ocupa. Entonces ahí vamos a poner, esta es la primera, digamos el primer principio activo que vamos a mezclar con otro. Ah, sí, este maravilloso. Sí, esto es lo que hace cuando está en la piel, larga como unas burbujas, es burbujeante, entonces la persona va a sentir una sensación de calma, de relax, una sensación súper agradable. Ahora, observando, Cristina, recuerdo que en una oportunidad me hiciste vos este tratamiento. Sí, ¿te acordás cómo sentías esa sensación totalmente de calma? Claro, lo que yo tenía, o sea, tengo, me pasa mucho, tengo la piel saturada, no solo de la contaminación ambiental, sino por el exceso de maquillaje, sol, entonces se me tapa los poros, parece a veces que se me inflama. Claro, necesita oxigenación, ¿verdad? Bueno, una vez que preparamos esto, Dali, vos ves que queda un color azulcito, lo que vamos a hacer es aplicarle y a medida que le vamos aplicando, se va a ir transformando, va a ir cambiando de color, va a tener un color blanquecino, porque ahí está haciendo el efecto de burbujas, va a sentir una sensación de burbujas la señora en la piel y es una sensación bastante agradable. Pero, ¿qué hace esta máscara? Está actuando en ese momento, está oxigenando, porque lo que hace el tratamiento en sí, el tratamiento completo, oxigena, detoxifica, regenera y también defiende y fortalece a la piel. O sea, la oxigenación lo que causa es regenerar la piel, regenera esas células muertas. Sí, ¿sabes qué pasa? Con este primer, viste que tiene tres productos, digamos, o tres principios activos, con esta primera máscara, lo que yo voy a hacer es oxigenar la piel a su máxima potencia, vuelvo a repetir, ¿verdad? Una vez realizada la limpieza previa. Claro, se limpió, se hizo el pulido, se puso el tónico, ya se preparó la piel. ¿Viste cómo va cambiando ya? Se va volviendo blanquita. Exactamente. Pero vamos a darle tiempo, Cristina, vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando para las personas que quieren ir al concierto a Reciclarte este sábado. Chicos, podemos leer algunos mensajes y le damos tiempo también a la mascarilla que actúe. Ahí está, Miriam nos manda a ver su mensajito, su fotografía también con sus tres últimos. Ya está participando también de las entradas al Reciclarte. Otro mensaje dice, soy Carolina Agüero, mis tres últimos 116 por las entradas para reciclar. Pero que mande fotos, Carol. Ahí mira tu pedido. Ahí está, selfie incluida. Hola, quiero participar. Dice, me llamo Alejandro Brites. Mis tres últimos son, ahí está, selfie, viendo el programa desde la oficina. Si llegaron las entradas, no importa que me he hecho. Un aplauso para la niña, Alejandro. Muy bien, nuestro amigo Alejandro, qué genio. Hagan como Ale, mándenos la pantalla de por ahí, la selfie. También nosotros les requeremos conocer a nuestros televidentes. Y obvio, mándenos todos los datitos. Dice ahí, hola, yo también quiero participar del sorteo de las entradas. Mi último CI, Blanca Gallardo dice. Muy bien, sigan enviando sus mensajes, así al finalizar el programa, por ahí sos la del suertudo, la suertuda de llevarte las tres, bueno, cada uno se ha llevado un par de entradas. Vimos ahí, cómo cambió Cristina el rostro, cómo se llama nuestra amiga. La señora se llama Lidia. Lidia, es arquitecta Lidia, mira, tenemos pacientes aquí profesionales, primer nivel, bienvenida Lidia, no abra los ojos. Bueno, se hizo tipo burbujita. Claro, viste, va cambiando de color, del azul pasa a ser blanco, se va haciendo burbujitas y esta primera máscara es lo que está haciendo, está tratando la piel para oxigenarla. Lo que hace el tratamiento en sí, vuelvo a recalcar, es detoxificar, es oxigenar. El segundo paso que va a ser el masaje, donde utilizamos una técnica coreana, la cual nosotros la llamamos reflexología facial, lo que hace es regenerar la piel. En ese segundo paso, nosotros vamos a ir regenerando la piel. En el segundo paso, recordemos también Cristina, que estamos utilizando productos de Germaine de Cappuccini, que son líderes en el mercado de tratamientos para la piel, tratamientos faciales. No importa qué tipo de piel tenés, cuál es tu problemática, Germaine de Cappuccini tiene esa crema ideal, el tratamiento perfecto, pensado específicamente para tu tipo de piel. Así sea para tu rostro o para tu cuerpo también. Así mismo. Y también nosotros les recomendamos que en la casa tenga sus cuidados. Esta línea CityProf de la línea Excel Therapy también tiene las cremas para el cuidado en la casa, ¿verdad? Y lo fundamental, en el caso de la señora que está todo el día expuesta al sol, es usar el bloqueador. Eso no hay que olvidarse, ¿verdad? Bueno, una vez que nosotros empecemos a retirar todo este producto, que en cabina lo vamos a dejar actuar más o menos entre 10 a 15 minutos. Este es un tratamiento bastante completo, por lo que estoy observando. A ver, ¿cuánto tiempo lleva en cabina este tratamiento? Y lleva un poquito más de una hora, porque esta primera máscara nosotros la dejamos actuar, como te dije, entre 10 o 15 minutos, ¿verdad? El segundo producto, que es el masaje, como usamos unas técnicas especiales, llevamos más o menos entre 20 o 25 minutos de masaje. Una vez que hicimos todo el masaje, empezamos con aplicar el tercer producto, que sería la máscara, ¿verdad? Y esa máscara tenemos que dejar actuar más o menos también media hora. Bueno, aquí le estamos retirando la primera mascarilla, el oxigenante. Fíjate cómo la piel queda mucho más clara, mucho más turgente. Este tratamiento se recomienda de diferentes maneras. Yo le puedo recomendar, como en una sola sesión, digamosle, como un tratamiento shock, un tratamiento altamente oxigenante y altamente antipolución, ¿verdad? O le puedo decir que ella venga y haga las cuatro sesiones para que el efecto sea más duradero, ¿verdad? La piel sea más resistente. Ahora tenemos aquí la crema que usamos para el masaje, que esta crema es la que va a empezar a regenerar la piel. Primero hacemos una aplicación y después vamos a ir haciendo diferentes técnicas. Yo voy a mostrar una o dos nada más, ¿verdad? Pero se hace diferentes técnicas como para ir regenerando la piel. Bueno, vos le vas a hacer diferentes técnicas, pero yo te quiero preguntar. Sí. En el rostro de nuestra paciente, mostrarnos cómo debemos aplicarnos las cremas en nuestras casas. Cómo no. ¿El cuello, por ejemplo, va para arriba también? Siempre va para arriba. Para arriba. Todo va para arriba. Hacemos esto en la parte de la papada y en esta zona también todo para arriba. Lo que yo siempre digo es que no estiren la piel. Hay mucha gente que estira la piel. A mí me gusta que se haga contactación. O sea, haces para arriba, para esparcir y luego le das golpecitos. Exactamente. Entonces ahí mantenemos la piel joven por mucho más tiempo, ¿sí? ¿Vale la pena aquellas cremas de línea de expresión, o sea, aquellas cremas de área de ojos? Sí, claro que sí. Como siempre digo, para eso se creó para cada parte del rostro. ¿Por qué? Porque tiene principios activos especiales para esa zona. Ok. Una vez era que hicimos acá el tratamiento de ojos, no sé si te acordás, que estuvimos explicando que en esa zona, cuando tenemos un exceso, por ejemplo, de bilirubina o tenemos exceso de biliverrina, que se vuelven o se forman las ojeras, ¿verdad? También, cuando tenemos exceso de líquidos, se forman las bolsas. Entonces, los productos que son para el contorno de ojos vienen con principios activos especiales para regenerar, para poder volver a la normalidad toda esa zona. Bueno, como te iba explicando, este tipo de masaje, el cual nosotros llamamos reflexología facial, va a hacer que la piel se vaya regenerando todos los días. Inclusive, ella, cuando use en la casa, ella va a usar su crema de día, la crema de noche, el contorno de ojos y, fundamental, la parte de limpieza. Eso de la parte de limpieza es lo que no hay que olvidarse, porque si vos no limpias la piel y te aplicas nomás un producto, no vale la pena porque la piel se va a asfixiar. ¿Y a quién le vamos a recomendar este tratamiento? A todas esas personas que tengan la piel desvitalizada, que tengan la piel sin vida, esas pieles de personas que fuman mucho, que toman mucho sol o que están muy expuestas, así como ella. En el caso de ella, ¿verdad? Que trabaja siempre al aire libre. ¿Y cómo absorbe? Bueno, siempre lo vemos aquí en vivo y en directo los poros, la piel, cómo le respira. Es impresionante. Después de esta mascarilla, bueno, vamos a... No, este es el masaje. Ahora le vamos a aplicar el último producto, que es la máscara que me va a ayudar, o sea, le va a ayudar a la piel a defenderse y a fortalecerse. Ay, me encanta, de esas mascarillas. Viene por partes. Sí, siempre, siempre. Viene impregnada de principio activo para cada zona. Por ejemplo, en este caso, es la zona de los labios. Fíjate vos. Así. Viene con doble lámina y está cargada de principio activo. Fíjate. Muy bien. Cristina, bueno, estamos observando, entonces, vos poniéndole esta mascarilla, que es el que va a terminar de activar todos los productos. Sí, va a regenerar, va a regenerar totalmente, o sea, perdón, no regenerar, sino va a fortalecer la piel y sobre todo la va a defender. Y como te dije hace rato, si se hace en una sola sección, es justamente para darle ese choque. Ah, y tiene para el cuello también. Sí, tiene para el cuello. Es para darle ese choque. Pero en cambio, si se hace cuatro sesiones, va a ayudar a esta piel a defenderse por más tiempo. Para este tipo de personas, como la señora que está expuesta al aire libre, es un tratamiento, pero ideal, ideal. O esas personas que de repente están muy estresadas o volvieron recién de sus vacaciones. Ideal. Ideal para esta época. No, además, estamos viendo que tiene la tez muy blanca. Sí. Y sensible. Y las que tienen la piel así tienden a que se les manche. Sí. Por la exposición al sol. Y las agresiones, sobre todo las agresiones, las agresiones externas, ¿verdad? Como te dije hace rato. ¿Cuánto tiempo tiene que tener esa mascarilla en cabina? En cabina yo le dejo normalmente entre 25 a 30 minutos. Después retiramos, hacemos que absorba todo el excedente que quedó y ya le aplicamos un bloqueador y puede ir a la casa. ¿Necesitaba un poquito de tiempo? Leemos algunos mensajitos. Bueno, vamos a leer un par de mensajes que nos están enviando para los que quieren llevarse las entradas para reciclarte. Bien, ahí llegan las selfies también que nos encantan. Por favor, quiero ganar mis tres últimos. Hola, soy Daisy Galeano. Te mandamos un beso, Daisy hermosa. Hola, Daisy. Y estás participando ya, obviamente. Cumplió con mi pedido, Daisy. ¿Diste? No era tan difícil. Excelente el programa. Me gustaría ganar las entradas. Dice Adriana Moreschi 333. Mirá, pon Moreschi o Moreschi. ¿Cómo será? Moreschi también. Ah, Moreschi dicen. Hola chicos, genial el programa como siempre. Quisiera participar por las entradas del reciclarte. Quiero ver a los cafres. Dice, mira una fan de los cafres ahí, Marcela Orué. ¿Le mandamos un beso también? No, no, no la tengo a mi prima, Marcela. Ah, viste. No, es tu prima, Bel. Quiero las entradas para reciclarte. Dice gradería, si es posible. Dice Gonzalo Brando. Hasta con pedido especial. ¿Cómo da gusto en gradería? Porque te sentás, pues, ¿entendés? A gusto en gradería. En césped estás ahí cerquita y en gradería te sentás. Bueno, ya estamos aquí también. Mientras tanto, terminando ya nuestro tratamiento City Prof de Germay de Cappuccini con Cristina Caballero. A ver cómo queda la piel. Vamos a ir retirando. Mira lo que es. Impecable. Una maravilla. Mira lo que es los poros. Bien impregnada. Bueno, Cris, también nosotros en algún momento tenés que tener la generosidad de regalar algún tratamiento facial para nuestros televidentes. ¿Cómo no? Claro que sí. Vamos a después negociar así también porque toda vez que obsequiamos tratamiento facial de Cristina Caballero aquí, revoluciona nuestro WhatsApp. Todo el mundo lo quiere porque también es tan necesario cuidarse la piel. Y para el Día de los Enamorados, ¿qué te parece? Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, Cristina, terminamos nuestro tratamiento. Sí, ya terminamos. Ya después yo le aplico el bloqueador y ya puede ir a la casa. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo martes. Nosotros ustedes todavía quédense acá porque encima vamos a regalar entradas. No vamos a una pausa y ya volvemos.